¿Qué pasa? ¡Hostia! La vida del Rex A ver, no Otra vez Tranquilo, mira, me voy a acostar al lado del grande ¿Sí? Venga Es que Matías es el batilón ¿Qué pasa? Que como él no ha muerto, va todo chulo Sí, Matías, míralo, rújale Sí Es más chulo, Matías Más chulo que Dios, Matías, este es que lo mataba yo ¡Hostia! Vale, es un cabezazo y lo mata ¿A dónde vale Spinochet? Yo qué sé qué quiere ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué quiere la mierda? Me tiene que haber metido ahí dentro ¿Qué es lo que me ha dado? Pero se cae y se mata, creo Matías, muérdele, por favor No, eso ya no Hostia, es que si le muerde Matías es capaz de levantarse y venir por el cazo y matarnos a todos. Tío, esa puta mierda de bicho que es una vaca, tío, no sé cómo nos mata. ¿Cómo que vaca? Se supone que con un bocado lo matábamos. Es uno de los más grandes. Lo que nos ha matado es dos bazos, tío, que ni muerde ni nada, que nos ha dado con la presa, tío. Ese pico de patos es bastante potente. ¿Tú estabas cuando... para verlo? Es que no lo ha visto. No, pero se le dicen los documentales... Le dicen, ya, pero ¿y si el que te lo ha dicho se lo ha inventado? Mira, mira el otro, el espino, tío. ¿Qué? ¿Es una fuente de patos? Dice que el espino tiene mordeduras que has pescado, tío, y luego se carga... Y aquí se carga Rex. Venga, hombre. ¿Sabes que el espino es uno de los que más bien tiene? Mira la cabeza, mira la cabeza. El espino, sí, el espino tiene una mordedad buena, pero aquí en el juego parece que es un mierda. Pero en el otro no, en el Ebrima. No, 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 al revés. ¿Qué hostia? ¿En el juego es el dinosaurio con más vida? De los carnívoros. Ah, vale, de los carnívoros. El más tanque dirás. Es que pues, su mandívoro está hecho para cazar peces. Mira eso, tío. ¡Hostia! Lo tienes delante. ¡No! Hostia, me salgo. Mira, el volador y el cocodrilo. Mira, el volador y el cocodrilo. Tranquilo. Viene grande. Que está bailando. Fíjate cómo hace. Mira, Jesu. El... El teranodon que vuela y el cocodrilo. ¡Hostia! Se pone de pie el otro. Si se ha levantado. Ah, eso es lo que hace cuando está como... Sube, baja, sube, baja. Pero como... No, tiene un ataque. Ese tiene un ataque que te pisa. No sé, pero... Tío, mira, mira. Me están vacilando, ¿verdad? Sí. Yo te ando diciendo, mira. Es que te están... Hostia, estoy por darle al botón de salir ya mismo. Yo lo voy otra vez. Sí. ¡Eh! Ha puesto huevo. Veo huevo sin el nido. ¡Hostia! Ahora sí que es carne de cañón. No ha puesto huevo. Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! Pa'ca que no venga. ¿Que quiere? ¡Que pesado de tío! Me voy a salir. Que no suba, ¿eh? Hostia Hostia, ese es el ataque, nos quiere matar Yo no bajo Eso La cría Aquí quiere subir, ¿eh? ¿Está mirándonos? Sí, sí, sí Voy a darle el escape Un jodón de moscas, ¿no? Es que, tío, es que estás sentado encima del cadáver Es que las tienes en el culo, tío ¿Dónde está? ¿Ese quién es? ¿Yesu? ¿Dónde está? Va a subir Está subiendo ahí El adulto está aquí ¿Quién está subiendo? Los huevos ¿Quién ha subido? Gira la cámara No El adulto está aquí Yo estoy con el botón salir Está aquí No estoy con el adulto Lo estoy oyendo Está viniendo Está viniendo La cría ¿Qué es la cría? Me cago en su puta madre ¿Y qué hace aquí la cría? ¿Tiene curiosidad? Joder, no, no ¿Sabes? Hostia, me está Mira, está hablando para el chat ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Yesu? ¿Quién es el chat? No, no, no ¿Qué ha dicho? Que yo con él no tengo que hablar nada Si tengo un bien en la madre No, la madre está aquí ¿Sabes lo que voy a decir? Escríbele Hago chat Y aparezco a tu lado Ay, que el camote se salió Hostia No Me voy a quedar ahí Que me están hablando y todo ¿Sabes? Lo tengo encima, tío ¿Qué ha dicho? Mira el chat Yo no sé si crees Está con el lugar de salir También Está con el lugar Es que le daba Es que si pudiera Le he dado un bocao Escúchame Dale un bocao Noo Es que me queda Mira, para crecer, tío Cuando sea yo de este tamaño Esta mierda la mato Se ha puesto la idea A mí A mí ¿Sabes lo que me dijo ante uno? O sea Me encontré un rex adulto Y un yubi Y Y Y empecé a seguirlo Y les digo Invítame al grupo Y me dicen No somos utas Y digo Yo tampoco El atrozaurito se fue No ha vuelto Joputa se va al borde Ha venido por mí Que coma Que estás muriendo Dejamos de mí No podemos poner esto ¿Será cuando duro este momento? Duro Esto no pinta bien No Una vez que seamos adultos Nos moveremos de territorio No, no, no Tendremos que movernos Creo que también tienes que matar, Matías Me he tomado Vaca Eres carne fresca para nosotros Sí, ven aquí Ah He perdido velocidad Claro Porque pesas más ¿Cuánto pesas? Porque mira Mira tu masa muscular Yo peso dos toneladas Chaval ¿Cuántas? Tres toneladas, 200 ¿Y cuánto corres? 33, 100 Hostia Bueno, está en 33 Pero tienes más mordida Pero es de nuestro mismo tamaño Pero hombre, mira Mira mi cabeza Es más grande la cabeza Sí sé Pero me refiero Apenas se nota el cambio Sí, sí que se nota No No, pero es que aún estoy creciendo No, no, no Cuando eres adulto Sí que se nota Pero es que aún Ahora como me pasa el tiempo Mira, mira No te muevas Sí que se nota, Matías Hostia, pero si miras Que sí sé Mirad Mira mi tamaño con el suyo, tío Que sí sé Si sabes Si acabas de decir que no se nota Si sabes No me refiero al tema del tamaño El aspecto que se nota Más sancho, más robusto Estoy maravilloso, tío Esto tiene que tener una fuerza en la maniula, chaval Es que Por eso tiene una fuerza pequeña Pero es que, Jesús Ya te dije varias veces La vida es real Ya, ya la han dicho Ya empezó El rexacén muy robusto Era, tenía bastante Defensa Mira lo está ahí ¿El qué? ¡Pollos! Tenemos varias de daño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira que barriga tengo Hostia, es enorme que por... Estás enorme Mira cómo me rasgó Sí, tío ¿Ha visto cómo te rasca la barriga? Con la mano Sí, ya sé para qué es la maniga esa que tenía Sí Mira, parece que me lleva cogido Bueno Aunque ya se confirmó que en el vídeo real Los brazos del T-Rex son los brazos más puertes del reino animal Sí No sé para qué servía Sí O sea, a pesar del pequeño tamaño que tenían Era de los brazos más puertes del reino No Sí Lo dijeron los... Acá, lo dijeron los perontólogos Matías, me da igual Los más puertes del reino, no ¿Y ahora qué? No sé, estoy poniendo un nido, eh Ya está, ya ha hecho el nido Mira Albornado Tíralo Lo puedo destacar No, hay que darle a comer ¿Dormal? No, no, no Sí, sí, tienes que traer comida En Cuba, en Cuba Ahora te tienes que sentar y incubar y luego salen Sí, pero tienes que poner comida Si no, no... No, 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 no No haces falta ¿No? No Mi primer nido Que guapo A ver si salen bichos Pero tú ¿Tú me has fecundado? ¿O este huevo de dónde hostia sale? ¿Quién me has fecundado? A mí no me da cuenta No, como las gallinas Ponen huevo y no están fecundados No, como las gallinas Oh, hostia ¿Pero dónde estás? ¿Coño? ¿Eso? ¿Esto nos da de comer nosotros? Eso nos da de comer Lo matamos, ¿no? ¿O que crezca un poco? Hello He sido adoptado Tío, es mi bebé Lo voy a cuidar Y eco Oh, lo invito Ah, y sigue eco Guaga ¿Ostia? ¿Por qué ya le he encontrado todo? Lo que yo le he dado del sagal Dale de comer al sagal El sagal Es que, vamos a ver Nosotros queremos comer No tener otra boca Esto es lo que tiene una relación ¿Tú te has comprometido En poner huevos? Ahora es que No, huevos tuyos Ha venido sin previo aviso Mira, nunca mejor dicho Los huevos tuyos Escúchame Ha venido sin previo aviso Ahora tienes que cuidarlo Además, aquí no hay material Aquí no hay material Además, se llama Gu Guaga Tío, mi primer es chiquito Y se llama Gu Guaga, tío Esto no puede Esto es una broma Una cámara oculta Sí Sí, no lo vamos a comer Y si no Y si vas a adoptarlo Pues di que eres huevo Hostia, pero a ver Soy madre Pero Tampoco quiero tener Familias numerosas Me dan ayuda el gobierno Pero no Y ahí está mi hijo Mira lo como da sus primeros pasos Qué orgullosa me siento Gu Guaga Mi hijo se llama Gu Guaga ¿Sabes? Y el Gu Guaga se ha ido, ¿no? Sí, el Guaga se ha desconectado Ya cae en mí Se fue El niño se ha ido El niño Se ha hecho mayor Y se ha ido ya Se ha ido mi hijo Se ha ido Gu Gu Guaga Se ha ido Se ha hecho mayor Se ha ido de fiesta Me ha pedido perra Ya no ha vuelto No te has suscrito Suscríbete ya Altyazı M.K. Altyazı M.K.